Hola chicos y chicas de primaria. ¿Cómo lleváis el confinamiento por culpa del COVID-19? Espero que bien. Ya sabéis que para no aburriros hay que tener tareas variadas. Hablar con la familia y amigos, moverse, jugar y hacer actividades del colegio para seguir aprendiendo. Porque ni vosotros ni yo estamos de vacaciones. Tenemos que trabajar los alumnos y los profesores. Me llamo Paco y soy maestro de un colegio público de Madrid. Gracias por dejarme entrar en vuestras casas para pasar con vosotros y vosotras un rato entretenido aprendiendo sobre un tema que afecta la salud de muchas personas. La enfermedad celíaca. Y gracias también al Grupo Anaya por llevarme hasta vosotros. ¿Y por qué hablaros de la enfermedad celíaca? Pues porque yo soy celíaco y seguro que vosotros conocéis o conoceréis a compañeros, familiares, amigos y vecinos que también lo son. Quizá alguno de vosotros que me estáis escuchando con atención también sois celíacos reconocidos con pruebas médicas. Otros van a descubrir ahora con nosotros que podría ser celíacos ellos o algún familiar, algún amigo o algún vecino. Os puedo asegurar porque lo he vivido durante muchos años en mi propia piel que descubrir que uno es celíaco y hacer la dieta permanente sin gluten nos llena de alegría. Sí, nos alegra porque por fin los problemas de salud padecidos desaparecen de un plumazo. Siempre he lamentado no saber que era celíaco hasta ya bastante mayor y yo sabía que tenía un problema de salud desde mi infancia. Más aún, cuando era joven fui varias veces al médico para quejarme de que mi aparato digestivo no funcionaba bien, pero no le dieron importancia porque la medicina no sabía lo que sabe hoy. Y ahora que también lo sé yo, recuerdo los terribles dolores de tripa de mi infancia y adolescencia, que luego se calmaron en la etapa adulta, aunque seguía con molestias digestivas, que cada vez fueron a peor y cada vez con más rapidez, hasta que felizmente hace 10 años me diagnosticaron que era un celíaco con grave deterioro de las vellosidades intestinales y lo que es peor, la consecuencia del deterioro de mi salud. Ahora, con una dieta sin gluten permanente y estricta, me he recuperado y disfruto con el hecho de estar sano. Por todo lo vivido personalmente, hoy estoy preocupado por los cientos de celíacos que no saben que son celíacos, porque se estima que en la población europea hay un 1% que son celíacos ellos y sus descendientes porque es una enfermedad hereditaria hereditaria en la mayoría de los casos y además dentro de los celíacos nada más y nada menos que un 75% tiene graves problemas de salud y no saben que son celíacos y por consiguiente no siguen la dieta sin gluten. Y como curiosidad deciros que por un celíaco hay dos celíacas, el doble. ¿Qué es entonces la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca no es una intolerancia al gluten como se decía hasta hace poco, hasta ayer mismo, porque no se trata de que el organismo no pueda asimilar el gluten. Tampoco es una alergia por consumir el gluten ya que el sistema inmunológico no responde con las graves reacciones respiratorias nerviosas o eructivas cuando tenemos una alergia. Esa alergia hasta nos puede ocasionar la muerte. La enfermedad celíaca está causada por el propio sistema inmune del celíaco que cuando detecta la presencia del gluten, ese nutriente que se llama proteína, lo toma como una sustancia nociva, hostil para el organismo y para impedir que entre no lo ataca él, que sería lo normal, sino que daña o corta poco a poco las vellosidades o filamentos en forma de dedo que hay en las paredes intestinales internas del intestino delgado, lo que llaman técnicamente atrofiar. Y esas vellosidades son las encargadas de absorber los nutrientes para que a través del circuito sanguíneo lleguen a todas las células y éstas los consuman. Así pues, no sólo impide el sistema inmune celíaco la entrada del gluten, sino de todos los nutrientes que necesitan las células para cumplir sus diferentes funciones vitales. Cuanto más se dañen las vellosidades, más problemas de salud tendremos porque habrá menos nutrientes que lleguen a las células. Y este daño afecta no sólo al digestivo, que es donde se produce, donde comienza, sino también a todos los demás sistemas que intervienen en la función vital de la nutrición, como es el circulatorio, el respiratorio y el excretor. Así que la enfermedad celíaca nos causa daños graves en todo nuestro cuerpo. Recordad que los seres vivos estamos formados por células. Si las células no se alimentan, no reciben los nutrientes, no tendremos más que enfermedades y acabaremos muy mal. Hasta los años 80 se consideraba que esta enfermedad aparecía sólo en la infancia. Hoy sabemos por los avances científicos y por el estudio de los casos de celíacos diagnosticados cada vez más numerosos, que esta enfermedad se da también en la adolescencia y en la edad adulta con poco o muchos síntomas, incluso sin síntomas. Y ahora toca hablar de lo más importante, ¿cómo podemos saber si somos celíacos? Quien lo diagnostica o determina es evidentemente el médico, tras aplicar las pruebas médicas pertinentes. Pero claro, nosotros tenemos que saber qué síntomas son propios de la enfermedad celíaca y si tenemos un síntoma o más, entonces debemos visitar a nuestro médico o médica de familia. Es una enfermedad grave, no lo olvidéis, aunque no te lo pueda parecer porque aparentemente te ves normal con molestias o incluso sin molestias. Así que atentos a estos síntomas más frecuentes en el celíaco. Pérdida de peso y apetito, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea o lo contrario, estreñimiento, hinchazón y dolor del abdomen y de la tripa, pérdida de masa muscular como en los gemelos, retraso del crecimiento, alteraciones del carácter, eres irritable, apático, triste, sufres de meteorismo, sí, de esos pesados gases que provocan mucho dolor y también tienes anemia por déficit de hierro. Hay también unos síntomas menos frecuentes relacionados con la enfermedad celíaca. La anorexia, el pelo frágil, la hepatitis, aftas en la boca, dermatitis atópica o el petiforme que son esas ampollitas, esos granitos con ampollitas, depresión y lo que ahora se oye mucho, dislexia, autismo e hiperactividad. Por otra parte hay enfermedades que se dan asociadas a la enfermedad celíaca y que si las padecemos conviene analizar si tenemos enfermedad celíaca. Se trata de la diabetes mellitus tipo 1, el déficit en la inmunoglobulina, la enfermedad del tiroides y la muy conocida ahora, porque yo diría que está de moda, la intolerancia a la lactosa. El problema lo tenemos con los celíacos sin síntomas, salvo aquellos que son padres o hermanos o primos carnales de un celíaco que deben obligatoriamente hacerse el diagnóstico dado que la enfermedad celíaca es en la mayoría de los casos genética, es decir, pasa de padres a hijos. También en esto tengo experiencia, diagnosticaron a mi hermano sin ningún síntoma como celíaco solo porque yo lo era, el destrozo de sus vellosidades era solo un poco menor que el mío, pero hay que decir que es cinco años menos que yo, ha tenido menos tiempo de atrociarse sus vellosidades y el tiempo sin la dieta del gluten cuenta en el grado de deterioro. Y el tratamiento, la verdad que es la primera enfermedad grave que conozco que no necesita medicamento alguno para evitarla, porque curarse no se cura nunca, siempre seremos celíacos, la enfermedad no aparecerá si no comemos gluten, pero tan pronto como comamos gluten nos viene a acompañar esta terrible enfermedad. Basta pues con no comer ningún alimento que tenga gluten, fácil y las deterioradas o destrozadas vellosidades volverán a crecer y a cumplir con su función de absorción de nutrientes. El gluten, ¿dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en la semilla de unos cereales bien conocidos, el trigo es el peor porque el 80% de su contenido es gluten y no sólo está el trigo en el pan y en la repostería, en los dulces, también se usa para espesante de muchos alimentos elaborados o procesados hechos por el hombre. La célula, perdón, la cebada también está en la cerveza, hoy contamos con cerveza sin gluten, en el centeno, en la espelta y en un cereal que nunca había oído hasta ahora, el triticale, un híbrido de trigo y centeno y en menor cantidad en la avena porque incluso se cree que hay alguna variante de avena que tiene tan poco gluten que no afecta al celíaco. Conclusión, podemos comer de todos los demás alimentos que queramos siempre que sean naturales tanto del reino vegetal como del reino animal y también contamos con las harinas de arroz y maíz que no tienen gluten y que sustituyen muy bien al trigo para hacer un rico pan y una dulce repostería. Eso sí, tendremos que estar muy atentos y vigilantes con los ya referidos alimentos elaborados o procesados por el hombre y por tanto no naturales. Nos fiaremos de los que lleven una espiga barrada, una espiga de cereal con una raya que lo corta, con el número de registro europeo que indica que no tienen gluten dañino y que nos garantiza que el contenido máximo de gluten que no afecta a nuestra enfermedad es de 20 partes por un millón. En los demás productos elaborados que lleven la indicación de gluten con palabras o la espiga barrada sin el número europeo de registro, la credibilidad dependerá de la confianza que tengamos en su marca. Y ya para finalizar y no cansaros, quiero agradeceros vuestra atención y deciros que en todas las comunidades autónomas de España y en todos los países de Europa existen asociaciones de celíacos sin ánimo de lucro que están para ayudarnos, informarnos, formarnos y defender nuestro colectivo de celíacos. Gracias a ellas, por ejemplo, en la actualidad todos los comedores escolares de España están obligados por ley a tener un menú de celíacos siempre que haga uso del mismo un alumno o alumna celíacos. Y además van comprobando si los productos marcados sin gluten en los comercios realmente lo son y colaborando para que todos los comercios tengan productos suficientes de alimentos aptos para celíacos. A todo lo anterior hay que añadir que cada vez encontramos más restaurantes que anuncian menús sin gluten. Pues bien, si en ellos ves una pegatina o un sello de FACE, 4 letras mayúsculas, garantizando que sus menús para celíacos cumplen con todos los requisitos, entre ellos haber realizado un curso de formación de todo su personal con una asociación celíaca de comunidad autónoma, miembros de FACE, eso os asegura que son realmente sin gluten. ¿Pero qué es FACE? Pues FACE son las siglas de Federación de Asociaciones de Celíacos de España, porque la unión hace la fuerza. La Asociación Madrileña de Celíacos Federada en FACE se llama Madrid Sin Glúten, que podéis encontrar tecleando su nombre en Google, como también el nombre de FACE. Os reitero mi agradecimiento por vuestro interés y por la ayuda que podéis prestar a otros celíacos que no tienen vuestra información para descubrir que ellos también son celíacos y superar por fin su enfermedad. Nuestro agradecimiento asimismo al grupo Anaya por esta difusión que ayuda a evitar la enfermedad celíaca y de esta manera los celíacos recuperaremos nuestra salud plena y nuestro bienestar. Saludos cordiales. Si queréis contarme algo o preguntarme o consultarme cualquier duda, os espero en estas direcciones que os voy a dar a continuación. Muchas gracias y que salgáis muy bien de esta etapa del COVID-19. Muchas gracias. Y ahora os enseño esta es la forma que tienen las vellosidades de un sujeto sano. El celíaco las tiene atrofiadas, van perdiendo longitud y en el estadio último esos deditos, esos filamentos no están ya. Entonces la asimilación, la absorción de nutrientes que tienen que ir a las células no llegan. Es como si no comiéramos. El tamaño, que aquí la veis en grande con detalle, el tamaño real de estos dedos es de medio a un milímetro. Aquí vemos el logotipo de FACE y vemos un resumen muy bonito de todas las causas. Perdón, me apuntan que me he equivocado. Es este. ¿Vale? Aquí está el logotipo de FACE y un resumen muy bien detallado de todo lo que yo os he contado. En la rueda vemos de verde los alimentos que son naturales, magníficos para nuestra salud. De naranja, esos elaborados que tienen que tener el sello de seguridad, esa espiga barrada. Y en rojo o en magenta, lo que no podemos tomar de ninguna de las maneras y en ninguna cantidad. Y lo que yo os quería enseñar es que esas vellosidades que se estropean, están donde aquí veis una palabrita que pone en él, duodeno. Que es la primera parte del intestino delgado, que son donde las tripas son más estrechas. Ahí están las vellosidades. Este es el logotipo de la Asociación Madrileña de Celíacos, que pertenece a FACE, que está federada. Y aquí finalmente están todas las direcciones para que, si queréis informaros, podéis dirigirme vuestras dudas y vuestra consulta donde pone Vicepresidencia. Y todo lo demás son páginas web donde vosotros podréis ver con más detalle y con más palabras curtas este tema de la enfermedad celíaca. Muchas gracias y hasta la próxima vez.